Dentro de todas estas actividades del Congreso tenemos el cierre, que es el desfile verde, donde participan todas las preparatorias y las universidades de Nogales con vestuarios de material reciclado. ¿Cuál es el principal objetivo? El objetivo es sensibilizar a toda la comunidad de no tirar tanta basura, que se fijen que es una basura que no se va a su destino. Entonces el tecnológico está muy preocupado por eso. Y aparte que queremos que las preparatorias conozcan nuestras instalaciones. Cada carrera participa mandando chicas con vestuarios de aquí del tecnológico. Y van a participar preparatorias que son con Alep, Covash, Unidep, la UVM. Son las que se han estado registrando hasta ahorita. Entonces es un cierre muy bonito porque todos los muchachos es lo que están esperando. Al final del Congreso, aparte de toda la sabiduría que tuvieron en las conferencias, el cierre con este desfile. Muy bien, pues ¿cuándo va a ser y dónde el aula? Este desfile va a ser aquí en el gimnasio. Es el cierre el día 23 a las 12 del mediodía. Invitación a toda la comunidad para que vengan a mirar estos modelos que cada año se van esmerando más.